Compadre, tenga cuidado, changuarico Quiero saber que haces en mi casa, al reclamar lo que ya perdiste Si ella tiene lo que no le diste, déjala vivir Si no supiste darle cariño, si no supiste darle su amor ¿Por qué te enojas si está conmigo? ¿Qué culpa tengo yo? Por el respeto que yo merezco Fuera de mi casa, y tú pa' allá y yo pa' acá para marcar la distancia Tú por tu camino, y yo por el mío Y ahora resulta que está más bella, y ahora resulta que está más gorda Tu grave error fue mi amigo, tener vista corta Y ahora quiere reclamar conmigo, si nada tengo que ver contigo Si ella escogió su camino, déjala vivir Por el respeto que yo merezco Fuera de mi casa, y tú pa' allá y yo pa' acá para marcar la distancia Tú por tu camino, y yo por el mío Tú no te metas con ella, y con ella me voy a casar Tiene cuerpo de guitarra, y ella me pone a gozar Tú no te metas con ella, conmigo se va a casar Esa mujer yo enamoro, y se llama caridad Escúchame lo que te digo, que esa mujer no quiere na' contigo Tú la dejaste, me la encontré, pero de ella yo me enamoré Te lo repito, oiga compadre, esa mujer no quiere na' contigo No la moleste, te lo repito, acuérdate que yo soy su marido Pa' la calle, fuera de mi casa 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 ¡Gracias! ¡Gracias!